¿Te cuente una adivinancia? ¡Que no! La negra no tiene tiempo y no quiere jugar ¡No me haga! Aunque me haga un puchero Lo voy a mandar a su cuarto Lo voy a acusar con su padre Y le voy a lavar la boca con jabón y con petróleo Además la negra tiene que seguir trabajando Para poder que usted vaya a la escuela Bueno, está bien, mi negro Pero si es grosera, ya sabe Lo mato Lo mato, lo mato A ver, dígamela Mami Que es una cosa muy apreciada por tradición Y que al primer palo Se rompe ¡Niño! La piñata, la piñata, mami, la piñata Ay, mi niño, mi niño Qué inocente es Picarón, es mi niño Muy picarón Pero es inocente